Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo de las películas. Acá el chiste es disfrutar de estas historias con algo más de contexto. En este clip les quiero comentar una película que me puso a mover el hámster en la cabeza. Me refiero a la extrañísima pero muy recomendable película de Netflix, Aniquilación. Aniquilación es una película dirigida por Alex Garland, quien recientemente recibió una nominación al Oscar por el guión de esa joyita cinematográfica llamada Ex Máquina. Con Aniquilación, Garland confirma que sigue en buena forma y nos cuenta la historia de cinco científicas con entrenamiento militar quienes se adentran a la zona de impacto de un meteorito que se estrelló con nuestro planeta. El problema es que a la zona de impacto le creció una especie de barrera con colores bien pinche coutures y después de 30 años y 11 intentos fallidos nadie ha sobrevivido para contar qué es lo que sucede dentro de la llamada área X. La película está basada en una novela que le gustó mucho a Alex Garland y decidió adaptarla basándose en sus recuerdos porque la novela ya no lo volvió a leer. Es por eso que si leíste la novela mejor no te acerques a la película porque probablemente encuentres muchos cambios y no te va a gustar. Pero para los traumaditos del cine como yo les tengo una muy buena noticia. La película es una joya rarísima. Una película que mezcla acción, misterio, algo de ciencia, ciencia ficción y un montón de imágenes surrealistas que te van a mantener bien intrigado y que tiene a todos los críticos y amantes del cine en el mundo intentando explicarnos qué es lo que sucede al final. Y aunque la película en su total es muy ingeniosa puede que su talón de Aquiles sea precisamente su guión. No por el hecho de no ser una adaptación fiel a la novela sino porque la narración de la película me resulta muy fragmentada. Es decir, tiene varias subtramas y diferentes líneas de tiempo que a veces no cuadran bien. La verdadera gran protagonista de la película es el área X y los misterios que este lugar ocupa. Muy rápidamente se nos transporta a un mundo hermoso pero a su vez tremendamente peligroso y como siempre digo alta definición es un sitio dedicado al análisis de las películas. Por eso si no has visto Aniquilación detente aquí y luego regresas pero regresas eh. Si ya viste la película supongo que debes tener muchas dudas así que vamos a despejarlas. No sé si se dieron cuenta pero toda la película es una alegoría de lo que sucedería si nuestro planeta se enferma de cáncer. Estas referencias al cáncer se nos presentan desde el comienzo de la historia. Por ejemplo cuando conocemos a Lena ella está dando una conferencia sobre cáncer de ovarios en una universidad. También la líder de la expedición 12 la doctora Ventres le confiesa a Lena que está muriendo a causa de cáncer antes de entrar al área X. Una vez dentro de este misterioso lugar las científicas comienzan a ver criaturas extrañas y plantas exóticas que parecen originarse en la misma planta. Lena la experta en cáncer describe estas bellísimas anomalías como malignas. Un término que muchos de ustedes ya sabrán se usa para describir tumores cancerígenos que se multiplican de manera incontrolable y se propagan a través de todo el cuerpo. Hay más cosas que me gustaría analizar pero no quiero hacer este vídeo muy largo porque luego los aburro. Rápidamente me gustaría comentar que la paleta de colores elegidos por Alex Garland para ilustrar todo lo relacionado al alien son colores violetas y rosas, colores generalmente asociados con las células cancerígenas. Al final de la película cuando dos de los protagonistas entran en contacto con un cuerpo luminoso al que llaman el resplandor, aunque yo prefiero llamarlo el alien o el cuerpo ajeno, es cuando todo se vuelve aún más confuso y surrealista. Pero esto también es una metáfora del cáncer y si quieren lo platicamos en la sección de comentarios o en mi página de facebook. La cosa que más me gustó en esta obra es la forma en la que las cinco protagonistas de la película se enfrentan al ajeno, al alien. Una de ellas muere rápidamente, confundida, con miedo y dolor. Otra de ellas vive asustada por la muerte y este miedo la llena de dudas que la vuelven irracional y destructiva. El personaje de Jennifer Leigh, la doctora Ventress, quiere llegar al origen de la anomalía para destruirla, mientras que el personaje de Natalie Portman, Lena, quiere conocer la anomalía para analizarla, entenderla y tal vez controlarla. Pero es el personaje de Tessa la que me llegó al corazón. En una escena donde ella está sentada en el piso y jugando con unas flores en una mañana preciosa, Tessa le dice a Lena reflexiva en la boca. Fue tremendo oír la voz de Shepard en la boca de ese monstruo. Creo que mientras se moría, parte de su mente se fundió con esa criatura que la estaba matando. Imagínate el horror de morir asustada y con dolor. Y que eso sea lo único que quede de ti. No me gustaría morir así. Josie se levanta del piso mientras podemos ver cómo las heridas de sus brazos y sus tatuajes comienzan a mezclarse con sus venas y a transformarse en una especie de tallos. Luego busca la mirada de Lena y le dice, Ventress quiere ver qué es. Tú quieres luchar contra él. Pero creo que yo no quiero ninguna de esas cosas. Al decir esto, Josie se adentra en un jardín y en cuestión de segundos se pierde entre un grupo de flores que tienen figuras humanas. A mi muy humilde opinión. Creo que esta bellísima metáfora es probablemente la más poderosa de todas las escenas de la película. Quiero dedicar este vídeo con mucho amor y todo mi respeto a todas las personas que han luchado y que luchan contra esta enfermedad. Y extiendo mi cariño y mi respeto a sus amigos y familiares que han vivido con ellos esta batalla. Y quiero mandarle también mi amor y todo mi apoyo a los familiares, amigos y todas aquellas personas que hemos perdido seres queridos a causa de este mal. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el vídeo, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.